Especial atención a la mitad de la cancha, Figueroa, que va a jugar como volante por derecha. Es el comodín que tiene el equipo, el chico del barrio Reunión, así en la provincia de Salta, porque jugó de lateral por derecha, porque jugó de lateral por izquierda, jugó de central y de volante ahí en esa posición. ¡Figueroa! ¡Figueroa! ¡Ahí, vamos! Me gusta Figueroa como centro de fútbol. ¡Figueroa! ¡Figueroa! ¡Salió lejos a buscar la pelota! Con mucha velocidad de conveniente central, se terminó llevando la pelota y ganando un lateral en tres cuartos de cancha, cuando él es el primer marcador central. ¡Figueroa! ¡Se recupera nuevamente la remota! ¡Figueroa! 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 ¡ Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video